Me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles. El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos. Desde luego que se recurrirán los tribunales siempre, que ataque además competencias de las comunidades autónomas. Pero es que por otro lado todo lo que sea intervenir va a ser llevar a España a la pobreza más absoluta. Ni se puede intervenir ferrovial, ni se puede decir por cómo han de ser nuestras familias, ni cómo tenemos que pensar, ni cómo tenemos que vivir, ni tampoco por la vivienda. Topar la vivienda, señalar los supermercados, nos va a llevar a la ruina más absoluta. Y esto lo único que va a hacer es disparar el precio de la vivienda. En todas las latitudes donde estos gobernantes que tenemos en la Moncloa han aplicado esas políticas, siempre ha acabado igual, de la misma manera. Se contrae la oferta, se disparan los precios y desde luego espantan a la empresa porque la inseguridad jurídica y ese trato autoritario contra la propiedad privada, lo único que hace es expulsar el capital.